Y no sé cuándo voy a quedar, ni hasta cuándo me dure esta trama. Aquí estoy, que me muero por ella, y ella ansiosa que llene a besarla. Pero dicen que si me borracho, es mejor que no vuelva a buscarla. ¿Cómo dicen? Y en mi parte, ganas dinero, síndrome la onda, que la pena es solta, que la pena es solta. ¡Muchas gracias!